¿Qué es el Ministerio de Educación Ciudadana? Porque sabemos que estamos haciendo un trabajo por los niños, niñas y jóvenes del país, porque todos hacemos equipo por la educación y porque la educación es de todos. Entonces un mensaje de agradecimiento y gratitud fue un equipo gigantesco el que trabajó en este ejercicio y los logros se vieron. Una invitación a que sigamos por ese camino. El próximo año estaremos en el primer lugar de todos los sectores con el apoyo de todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!